Música Originaria del barrio Monimbó de Masaya, Johanna Gaitán, una mujer de 46 años, se gana la vida a través de la venta de juguetes artesanales, los cuales ofrece alrededor de las fiestas patronales de gran parte del Pacífico Nicaragüense. Un oficio que heredó de su padre y el cual ejerce desde los 9 años de edad. Yo desde la edad de 9 años venía con mi papá, con mi mamá, mis tíos, y pues sí, nosotros siempre seguimos la tradición, porque aquí estamos, ya mi mamá pues ya no viene, porque ya están muy bien, ya no pueden ellos, ¿verdad? Ya dieron lo que dieron y ahora somos nosotros, esta generación. Gracias a Dios sí nos ha ido muy bien, porque gracias a Dios a la lluvia y todo, pues sí, ha estado muy bien, ha estado concurrido, porque ahorita la gente anda en la projeción, pero ya en la tarde pues sí, nos ha ido bastante bien en la vela de Santo Domingo, también fuimos, estuvimos allí y todo, pues gracias a Dios con muchos devotos y gracias a Dios pues sí, nos fue muy bien. Las fiestas patronales representan una oportunidad de ingresos económicos para el sector informal, pues estos ofrecen productos que van desde accesorios religiosos, comidas rápidas y en el caso de Johanna, juguetes artesanales. Sí, nos benefician muchas cosas, porque primordial le damos trabajo a otros ahí que trabajen y también artesanos de Masaya, de Monimbó, nos dan más trabajo porque trabajamos y pedimos más mercadería y ellos también promueven para su desarrollo de su negocio uno y también para su economía de su hogar. Johanna asegura que sus ventas han sido exitosas desde el 31 de julio y espera cumplir con sus objetivos culminando las ventas el 10 de agosto. Bueno, la marimbita, la marimbita la tenemos a 200, la marimbita, ahí verá el cliente, pues y allí la negociamos. Tenemos lo que es los caballitos a 50, si es este, las palomitas que le decimos nosotros 50, igual está el mismo precio del año pasado. Tenemos la guitarrita, 150, los sombreritos, igual tenemos a 80, a 120 de este. Esa es toda la variedad de mi negocio, el producto y les doy los precios, ¿verdad? Aquí en la capital y los espero a los devotos que vengan y me vengan a comprar. Con imágenes de René Cuadra, informó para el noticiero Telenorte, Ricardo Borges.